El 98% de los 10.000 alumnos que se presentaron ha superado la prueba. Los mejores datos se han dado en Guipúzcoa y entre los estudiantes que realizaron la selectividad en Euskera. A partir de mañana y hasta el próximo martes, todo aquel que quiera podrá pedir una segunda corrección de su prueba.